Pasamos a estudiar el segundo apartado de la unidad, responsabilidades en materia preventiva y comenzamos por las responsabilidades del empresario. Tipos de responsabilidades que tiene el empresario por el incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales. En primer lugar, una responsabilidad administrativa, es decir, puede sufrir una multa entre 40 y 819.000 euros en función de la gravedad del incumplimiento. También tiene una responsabilidad civil. En el caso de que cause un daño a un trabajador, puede tener que indemnizarle por no cumplir con la normativa en prevención. Otra de las responsabilidades es la responsabilidad penal. Por poner en peligro grave a personas, esta responsabilidad puede ir desde una multa a prisión en función de la gravedad. En el caso de que un trabajador sufra un accidente y en la empresa no se han tomado las medidas de prevención adecuadas, deberá pagar un recargo en las prestaciones que la seguridad social dé a ese trabajador entre un 30 y un 50% de la prestación. Responsabilidades del trabajador Si incumple sus obligaciones en materia preventiva, puede ser sancionado por el empresario. La sanción puede ser calificada como falta leve, grave o muy grave según el convenio colectivo. La sanción impuesta puede ir desde una amonestación verbal al despido disciplinario. En este caso, no tendría derecho a indemnización. También se le puede pedir al trabajador responsabilidad civil y penal por los daños que pueda ocasionar a otras personas por sus incumplimientos. La inspección de trabajo juega un papel fundamental en la prevención de riesgos. En primer lugar, visita a las empresas. Si encuentra algún incumplimiento de la normativa, levanta un acta de infracción y propone una sanción para la empresa que incumple. Puede realizar también advertencias y requerimientos, los cuales informa a la empresa de cuáles son las medidas que debe adoptar y le da un plazo de tiempo para hacerlo. También puede proceder a la paralización inmediata de la actividad en una empresa cuando observe que hay riesgos. Y en caso de accidente o de enfermedad profesional, está obligada a realizar un informe, llevando a cabo una investigación de los hechos. Existen diferentes formas para organizar la prevención en la empresa. La forma elegida va a depender del tamaño de la empresa, es decir, del número de trabajadores que tenga y de los conocimientos que tenga el empresario y los trabajadores sobre prevención de riesgos. Las diferentes formas de organización son asunción por el propio empresario, designar uno o varios trabajadores, constituir un servicio de prevención propio o contratar un servicio de prevención ajeno. Podrá asumir la organización de la prevención, el propio empresario, en aquellas empresas que cuenten con menos de 10 trabajadores. Además, para ello, es necesario que el empresario esté capacitado, acreditando como mínimo la posesión del nivel básico en prevención de riesgos laborales, que equivale al curso de entre 30 o 50 horas según la actividad que realice. Además, el empresario debe desarrollar su trabajo de forma habitual en esa empresa y no se podrá encargar de la medicina de la salud, debiendo contratar, por ejemplo, los controles médicos con un servicio de prevención ajeno. En ningún caso podrá asumir el propio empresario, la organización de la prevención en la empresa, en aquellas empresas que se consideren especialmente peligrosas. Son consideradas actividades especialmente peligrosas, según se establece en el reglamento de los servicios de prevención, los trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, los trabajos con exposición a agentes tóxicos, cancerígenos o mutagénicos para la reproducción, aquellas actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo, trabajos con exposición a agentes biológicos, actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, trabajos propios de minería y sondíos en superficie, terrestre o plataformas marinas, actividades de inmersión bajo el agua, actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierra y túneles, actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval, actividades de producción y utilización de gases comprimidos, licuados o disueltos, y trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silicio, por ejemplo, las canteras. Otra opción del empresario para organizar la prevención en la empresa es designar a uno o varios trabajadores. Cuando el empresario decida organizar la prevención de esta forma, el número de trabajadores que elija para desempeñar estas funciones ha de ser el adecuado. Debe dotar a esos trabajadores de los medios necesarios para realizar su labor. La empresa debe dar a los trabajadores el tiempo necesario para que realicen su actividad preventiva. Los trabajadores han de tener capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar, es decir, deben haber recibido una formación adecuada para poder desempeñar sus funciones. El empresario estará obligado a concertar un servicio de prevención propio, es decir, a contratar trabajadores que sólo van a dedicar su jornada laboral a las funciones preventivas en los siguientes casos. En aquellas empresas que cuenten con más de 500 trabajadores o aquellas que tengan entre 250 y 500 en aquellas actividades que son consideradas de riesgo especial. En aquellos casos en los que por la peligrosidad de las actividades que se llevan a cabo o por los accidentes que han ocurrido, la autoridad laboral decida que la empresa tenga un servicio propio de prevención. Otra de las formas de la organización de la prevención es la utilización de un servicio de prevención ajeno. Un servicio de prevención ajeno es una entidad especializada en gestionar la prevención de riesgos en empresas.